De pobreza o bien nacido, de pobreza o bien nacido De pobreza o bien nacido, de pobreza o bien nacido De pobreza o bien nacido, de pobreza o bien nacido La vida es dura para mí, la vida es dura para mí Sin amor y sin cariño, sin amor y sin cariño La juventud se encontró, la juventud se encontró De aquí desde muy niño, de aquí desde muy niño La tristeza me acompañó, la tristeza me acompañó Así, así Alfonso Enco, nos vamos a pauta con toda la familia Pasamos a girar Hola, hola, pauteña Díselo corazoncito, díselo corazoncito Muy pronto se enamoró, muy pronto se enamoró Dos hermosas, dos hermosas, dos hermosas, dos hermosas Phil calculation, a corrupción Dos hermosas, dos hermosas, dos hermosas Thank you A corrupción Si, a corrupción ¡Suscríbete! 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 Alegre por tu amor cantaré A los acordes de una canción Mi dicha entera te brindaré A los acordes de una canción Mi dicha entera te brindaré Yo me bailo mucho, te quiero Yo me bailo mucho, te adoro No me digas que no me quieres Yo seguro que yo lloro Yo me bailo mucho, te quiero Yo me bailo mucho, te adoro No me digas que no me quieres Yo me aseguro que yo lloro Yo me bailo mucho, te quiero Yo me bailo mucho, te adoro No me digas que no me quieres Yo me aseguro que yo lloro ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Desde el tiempo, ese día Recordarás, venta mía Desde el tiempo, ese día Que me diste tu palabra Y me diste la vida Que me diste tu palabra Y me diste la vida Gracias, Julio Fuentes Todo poera Eso Se puso triste y me dijo Que pena que ya llegamos Se puso triste y me dijo Que pena que ya llegamos Dame un beso, dame un abrazo Porque acá nos separamos Dame un beso, dame un abrazo Porque acá nos separamos Recordarás, venta mía Desde el tiempo, ese día Recordarás, venta mía Desde el tiempo, ese día Que me diste tu palabra Y me diste tu palabra Que me diste tu palabra Y recibiste la mía Y desgracia fue muy grande Y sé que todavía seguía Por una mujer y planta y sé Trabajaba noche y día Y desgracia fue muy grande Y sé que todavía seguía Por una mujer y planta y sé Trabajaba noche y día Vamos por San Marcos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Banderita, banderita, bandera peruanita Banderita, banderita, bandera peruanita Cantaremos, bailaremos en los carruabanes Cantaremos, bailaremos en los carruabanes Banderita, 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 bandera peruanita Cantaremos, bailaremos en los carruabanes Banderita, banderita, bandera peruanita Cantaremos, bailaremos en los carruabanes ¡Eso, la bandera peruanita! Banderita, bandera peruanita 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 La música es sólida, la música es sólida Eres por siempre divina, eres por siempre divina La música es sólida, la música es sólida La música es sólida, la música es sólida La música es sólida, la música es sólida Para ver la luna, para luchar, la luna, para luchar Si la mujer es sólida, si la mujer es sólida La música es sólida, la música 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 es sólida, la música es sólida 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 La música es sólida, la música